Bueno, hoy vamos a hablar de literatura, porque en esta sesión en tarima siempre hablamos de cosas científicas importantes e interesantes y que nadie más lo trata en ningún otro programa de este país. Juan José Zahir es un escritor argentino. Fue un escritor considerado uno de los más importantes de la literatura argentina y de la literatura latinoamericana en idioma español en el siglo XX. Es decir, ha sido llamado el escritor más relevante de Argentina después de Borges, según Martín Cobán. Y el mejor escritor argentino de la segunda mitad del siglo XX, según Beatriz Sarlo. Tanto Cobán como Sarlo son críticos de literatura y de arte, uno de los críticos más sobresalientes. Su relevancia quedó reflejada en el hecho de que tres de sus novelas, El Entenado, La Grande y Glosa, figuran en la lista confesionada en el año 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos. Oígase bien, 81. Entre escritores y críticos los citaron, citaron las obras de Zahir. Y españoles de los mejores 100 libros en lengua castellana en los últimos 25 años. Así lo refiere la crítica española. Oígase bien, es un escritor de corte universal. Sus obras han sido traducidas, oígase bien, al francés, al inglés, al alemán, al italiano, al portugués, al nilandés, al sueco, al griego, al checo y al japonés. Con los dedos de la mano no me alcanza para citar la importancia que tienen los diferentes países, las obras de Zahir. En sus primeros años, Juan José Zahir nació el 28 de junio de 1937 en Cerodino, una localidad del departamento de Irriondo, provincia de Santa Fe, ubicada a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Rosario, en Argentina. Allí pasó sus primeros años. Como muchas familias del pueblo, la suya era de origen extranjero. Sus padres y sus abuelos eran sirios católicos. Saben que en Siria está la religión católica, que son la minoría, y están los musulmanes, que son la mayoría. Pero en Siria hay católicos que se dedicaban al comercio. Su padre tenía un almacén de ramos generales. En febrero del 2019, o sea, ahorita, recién pasado, el municipio de Cerodino, en colaboración con el gobierno provincial, recuperó su casa natal para convertirla en el centro cultural. Ólgase bien, lo que son los funcionarios, los gobiernos honestos, trabajadores, defensores del arte, de la cultura, de su pueblo, esa casa de un gran escritor, ¿cómo va a estar en mano privada, abandonada, haciéndose cosas desagradables? No. El municipio la quiere y la pone a servicio del pueblo y la convierte en un museo. Eso está excelente. Nosotros bendecimos la decisión de ese gobierno municipal de la Argentina de ese entonces, en el municipio de Cerodino. En 1948, su familia se trasladó a la ciudad de Santa Fe, donde concluyó su educación y se desempeñó unos años como periodista, al mismo tiempo que tomó contacto con un grupo local de escritores, entre los que se encontraba el poeta Hugo Gola. A través de ello, también entabló amistad con el poeta entrerriano Juan L. Ortiz, a quien consideró un maestro y cuya obra influyó de manera decisiva en la escritura de Juan José Saer. La trayectoria que tuvo Juan José Saer en su primer libro de cuentos en la zona, escrito en 1960, aunque son notorias las influencias borgeanas, ya se advierte desde el título, la la fijación de un espacio narrativo en el que se desarrollará la mayor parte de su obra y que se anuncia en el último cuento del volumen, algo se aproxima. Dos años más tarde, se trasladó a Colastiné Norte, un barrio costero alejado del centro de la ciudad donde escribió otros cuatro libros. Él necesitaba para esas obras que iba a escribir tranquilidad. Espacio. Y allí lo consiguió. Pero también nosotros necesitamos un espacio para una pausa comercial y en breve retornamos. Estudio Humano. Estudio Musical. Ven y graba tu música con nosotros. A un buen precio. Comunícate con nosotros al 809-241-1103. Comunícate. continuamos con sucesión en tarima hablando del escritor juan josé saer las novelas responso escrita en 1964 y la huerta completa escrita en 1966 ambas de corte existencialista y los cuentarios palo y hueso escritos en 1965 y unidad de lugar escrita en 1967 al mismo tiempo con vino la escritura con la actividad docente enseñando historia del cine y crítica estética cinematográfica en la universidad nacional del litoral en argentina qué pasa que es muy difícil que los escritores vivan escribiendo libro tienen obligatoriamente que combinar la literatura con otras funciones productivas porque en los pueblos no se consume tantos libros aunque en uruguay un paisito extremadamente pequeño pero la literatura es rentable porque ahí ese pueblo es muy lector y compra muchos libros y lee muchos libros nuestras felicitaciones para el pueblo uruguay entonces a él obtuvo una beca de la alianza francesa para ir a parís en 1968 en principio pensaba ir solo por seis meses pero terminó quedándose de manera definitiva aunque volvía a la argentina con frecuencia retomó su actividad docente en la universidad de regnes donde dictó clases de literatura hasta su retiro en el 2002 allí conoció a la alianza francesa y que terminaría siendo su segunda esposa y madre de su hija clara quien nació en el año de 1980 en la capital francesa comienza su madurez literaria ya que a partir de allí publicaría sus obras más célebres ya en ese entonces vio nuevos horizontes nueva literatura nuevo pensamiento más extenso su pensamiento entonces ya refino sus escritura la refino es notorio que cuando los escritores caminan por el mundo perfeccionan su método porque hacen nuevas experiencias y entonces eso le produce una extensión de su pensamiento y un perfeccionamiento del mismo entonces a él en 1969 apareció su novela cicatrices considerada por la crítica como su primera novela madura es decir que pasa porque se le dice su primera novela madura porque en las anteriores se cometía algunos hierritos no maduraba bien las cosas y ya con cicatrices él perfecciona se perfecciona como escritor es su mejor escritor entonces un año después nació su hijo jerónimo entonces en 1970-2015 quien se destacó como músico y cineasta después de trabajar en ella durante nueve años en 1934 publicó la que se considera su novela más radical y compleja el limonero real ¿qué pasa? que Zahel era un escritor que él escribía y dejaba el proyecto guardado y por eso se habla de que duraba nueve años pero eran nueve años perfeccionándolo y nunca entendía que lo terminaba completo y por eso no lo imprimía cuando él estaba convencido que su obra estaba terminada entonces la publicaba eso se llama responsabilidad los años siguientes fueron definidos por Zahel como los más difíciles de su vida en parte por un sentimiento de desarraigo y la situación política de Argentina en esos años además de problemas personales como el divorcio con su primera esposa y el traslado a Reines en Francia, Paris, Francia que lo mantuvo alejado de su hijo durante este periodo publicó el libro de cuentos La Mayor eso fue en el año 1936 y un poemario el arte de narrar en el año 1977 que reeditaría con ampliaciones en 1988 y en el año 2000 aquí me recuerda un personaje dominicano un magistrado del Tribunal de Tierra del Tribunal Superior de Tierra de la Región Norte Segundo Monción Juan José Zahel se parece o Segundo Monción se parece a él uno de los dos pero ellos no estaban en contacto entonces Juan José Zahel escribía y luego reescribía la misma ya más perfeccionada más completa lo mismo lo mismo hace Segundo Monción el magistrado Segundo Monción pero en tema distinto Juan José Zahel es un escritor un literato y Segundo Monción es un magistrado que habla de Derecho que escribe sobre el Derecho entonces la sobra de Segundo Monción el que leyó una sobra hace 5 años y ya él publicó dos o tres más la misma más ampliada entonces se va a encontrar que las futuras ediciones tienen un mayor volumen y una mayor experiencia porque Segundo Monción vive enamorado de lo que escribe y por eso vive dándole siempre un cariñito para perfeccionarla mejor agregándole jurisprudencia en su nuevo conocimiento sus más expeditas experiencias de último momento entonces aquí nosotros hacemos esa combinación uno en la literatura y otro en el Derecho Juan José Zahel en la literatura y lo mismo hace el magistrado Segundo Monción pero en el Derecho bueno esto lo vamos a continuar en una segunda parte porque en esta primera parte ya el tiempo se agotó de sucesión en Tarima entonces ya usted sabe esta es la primera parte de Juan José Zahel venimos en la próxima con la segunda parte del escritor argentino Juan José Zahel con la primera parte de Juan José Zahel de Juan José Zahel Gracias.